Me gustaría primero agradecer a las personas que me apoyaron en esta oportunidad, que me hicieron sumamente feliz cuando se me presentó esa luz al final del camino, como así decirlo. Esta beca me cambió la vida, quisiera seguir estudiando, quisiera que más personas, más empresarios pudieran donar, más empresas, para yo poder culminar esta carrera, terminarla. Gracias a la donación que hace María José Velasco, tengo la oportunidad de seguir con mi carrera, continuar en estos momentos con este beneficio y la oportunidad de culminarla. Quiero agradecer de manera especial a la beca María José Velasco, porque gracias a su apoyo, me permitieron poder continuar con mis estudios en este semestre y crear más expectativas para poder llevar a cabo mi carrera, con total entusiasmo, con total amor y compromiso. A ustedes mil gracias por apoyar esta iniciativa, por poder aportar y permitir que nosotros como estudiantes podamos seguir cumpliendo nuestros sueños.